Híjole, ese tema está medio escabroso porque está súper extenso y hay mucho, 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 mucho de qué hablar y yo sé que a veces me alargo y me alargo y me alargo y hablo y hablo y hablo, entonces voy a tratar de dividirlo como por partes si veo que este video les gusta, si veo que este video está cumpliendo realmente el propósito por el que lo estoy haciendo que es informarte a ti y darte un poco más de información, voy a seguir con este tipo de videos porque creo que es muy, muy importante de que hablemos. Déjame decirte que esta es mi opinión y mi opinión solamente, son cosas que yo he aprendido y cosas que a lo mejor yo estaba preguntando aquí y allá, si tú tienes una duda sobre este tema y quieres expandirlo por favor, llama a la línea telefónica de Mary Kay que te voy a dejar en la parte de abajo para que te puedan explicar un poco más y pueda quedar un poco más clara la duda que te pueda surgir en base a estos temas. Lo hago para todas aquellas nuevas consultoras, nuevas o a lo mejor no tan nuevas consultoras que están llenas de dudas que no saben por dónde empezar, que no saben, que no tienen desgraciadamente una orientación de una persona en el camino del negocio de Mary Kay. Mary Kay en sí como sistema de negocio, como modelo de negocio es perfecto, es perfecto. Quien lo sigue al pie de la letra, consigue el éxito. Muchas veces queremos inventar el hilo negro, muchas veces queremos hacer cosas por desesperación que nos llevan desgraciadamente al fracaso o a la desesperación. Pero en sí, Mary Kay como modelo de negocio, como muchos otros, no nada más eso, iban agloreando mi compañía, es perfecto. Pero desgraciadamente lo que no es perfecto, como siempre, somos nosotros, la gente. La gente que lo construye, la gente que lo hace, hace que el negocio muchas veces la gente se asuste o la gente no vea lo bueno y no vea resultados sobre todo. Porque cuando la gente no ve resultados, la gente se va. Entonces ahí es donde perdemos ya la capacidad de poder retener a esa gente, de poder enseñarle, de poder que se den resultados. ¿Ok? Entonces empecemos con, sobre todo con el primer tema que he hecho, hice toda una lista, ¿ok? Hice una lista porque en mi unidad aquí en Tijuana, yo le pregunté a todas mis compañeras qué les hubiera gustado a ellas que les hubieran enseñado cuando recién iniciaron el Mary Kay. ¿Qué te hubiera gustado a ti que tu iniciadora te hubiera dicho desde un principio, te hubiera explicado y que a lo mejor o tuviste que batallar para conseguirlo, o tuviste que andar preguntando, o pues lo aprendiste ahora sí. ¿Qué más ganó? Como que quedó el número uno, el que más la gente decía, era ¿cómo gano dinero en Mary Kay? En Mary Kay es muy fácil ganar dinero si sigues los lineamientos de la empresa. Como les comento, hay gente que en su desesperación hace mil y un formas para vender el producto, pero realmente no es lo que la compañía nos está estableciendo. ¿Cómo ganamos dinero en Mary Kay? Uno es por medio de las sesiones de los faciales, de las clases del cuero de la piel, como tú le llames. Dos es por medio de la venta directa, o sea, yo llevo a un establecimiento, digo que vendo Mary Kay, vendo un labial, me dan dinero y así es un intercambio, un trueque por la venta directa. Y número tres es por iniciar a gente. En Mary Kay se dice que son dos remos, uno es la venta y el otro es el inicio. Es algo, un tema que mucha gente no sabe. Tú, si te acabas de iniciar el día de ayer, puedes hoy mismo estar iniciando a gente. O sea, tú puedes iniciar a quien quieras, cuando quieras, como quieras. Para eso, obviamente, necesitamos que tú estés capacitada para que esa gente que en un futuro tú estés iniciando, se quede, venda y dé resultados tanto para ella como para ti. Entonces, eso lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero sí, se puede ganar por Mary Kay dinero de diferentes formas. De cuentas, es una red de mercadeo, es un multinivel. Entonces, obviamente, nosotros vamos a ganar dinero por la gente que nosotros metamos y produzcamos. Obviamente, no somos una pirámide, porque si la persona que tú ingresaste trabaja más que tú, ingresa más que tú, ella te puede subir en una pirámide. No, nadie puede subir arriba de ti. Todo lo que estén haciendo los de bajos es para ti. Y en Mary Kay, al ser un sistema de negocios de mercadeo, un sistema de negocios de multinivel, si la persona que tú iniciaste fácil, te puede saltar y te puedes quedar tú abajo. Así es que aquí sobresale la que trabaja a final de cuentas. Otra cosa que les quería comentar es que a partir de los cinco inicios, tú ya estás ganando ganancias por esa gente que tú acabas de inscribir. Entonces, aparte de todas tus ventas que vas a estar haciendo mes tras mes, semana tras semana, día tras día, vas a estar ganando mensualmente un porcentaje por lo que ellos, por lo que tu grupo de compra, así es como se llama, toda la gente que metas abajo de ti, grupo de compra, esté haciendo. A partir de las cinco personas que metas y que estén metiendo pedido, tú vas a estar ganando del 8 al 12% por todo tu grupo de compra. Entonces, te va a estar llegando un cheque a ti mensualmente, simplemente porque todas las chicas estén haciendo lo mismo que tú. Otra cosa que les quería comentar es que para que la gente pueda estar trabajando, para que la gente, para que tú simplemente puedas estar haciendo pedido, tras pedido, tras pedido, pues es capacitarse. O sea, no hay de otra, aquí no hay hilo negro, aquí no hay algo que te pueda sacar de esa idea de ganar el dinero fácil. O sea, simplemente es lo que dicen, una mujer, una consultora capacitada no le teme a nada. Y ahora ya te voy a decir por qué. Es decir, claro, pero es que mi iniciadora nada más me inició y se fue, mi iniciadora no me cae bien, que sí me ha tocado, ¿eh? Mi iniciadora no me capacita, mi iniciadora no me dice nada, mi iniciadora, mi iniciadora, mi iniciadora. Ok, si desgraciadamente a ti te tocó la experiencia de no tener una buena iniciadora, súbete, vete al siguiente nivel. Ella no es la única, vete al siguiente nivel, vete con la directora, vete con la directora, con la directora senior, con arriba, arriba. Siempre busca más arriba, créeme que no vas a ser la única persona a la que puedas recurrir. Existe un mundo de personas que yo sé que si tú les pides ayuda, pero eso es bien importante, pedir ayuda. Si tú les pides ayuda, ellas con todo gusto te van a ayudar. Muchas de ellas se juntan reuniones de belleza, reuniones juntas donde se capacitan, donde se hablan sobre negocios, donde se dan estrategias. Solo busca. Si no te gusta la que tienes, a lo mejor busca otra. Si te cambiaste de ciudad, Mary Kay tiene una opción de que te adopte una directora porque en nosotros no hay territorios en Mary Kay. Entonces, yo bien, puedo iniciar a gente que esté en Quintana Roo, puedo iniciar a gente que esté en Nuevo León, puedo iniciar a gente que esté en la Ciudad de México y no pasa nada. Yo las puedo direccionar con alguna directora para que las adopte y de igual manera las capacite. Hablando de capacitación, la compañía tiene una capacitación. Si tú acabas de entrar y estás viendo este video, o si tú tienes menos de un mes y estás viendo este video, querida, vete corriendo a la página de Encontacto porque ahí vas a encontrar la primera capacitación que quiero que hagas, que es la Inicia con Éxito. ¿Por qué? Porque es donde vas a encontrar toda, 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 toda la información de Mary Kay, todo lo que hacemos, cómo lo hacemos, por qué lo hacemos. Ahí lo vas a encontrar todo bien desglosadito. Es más, hasta vienen exámenes, con eso te digo todo. Está el Inicia con Éxito, está Iniciadora Pro, está Color Pro, está Skin Pro, está el programa de fragancias. Todas esas, a excepción del Inicia con Éxito, esas tienen un costo, pero la verdad es que Mary Kay es un costo de recuperación. Pues no puedo decir simbólico porque pues sí se ha arribado a 200 pesos mexicanos, pero la compañía, al siguiente pedido que tú realices, ojo con eso, al siguiente pedido que tú realices, la compañía te va a regresar en productos lo que tú acabas de invertir muchísimo más. O sea, te va a regresar más productos de lo que tú realmente pagaste. Entonces ya a final de cuentas tú estás ganando, estás ganando productos y aparte te estás capacitando y eso es bien importante porque muchas veces no sabemos. En mi caso del Skin Pro, que es yo creo el número uno que deberías tomar después del Inicia con Éxito, ahí viene, es desglosado, es como el libro azul de los doctores donde viene toda la información que necesitan saber sobre los medicamentos. Aquí en el Skin Pro vamos a ver toda la información que necesitamos saber sobre los productos de Mary Kay. Sí, qué ofrecerle a cierta clienta que tiene cierto problema, si me cayó mal el producto, qué es lo que tengo que hacer. Si a lo mejor sufro de cierto padecimiento, qué es lo que se me recomienda a mí poner, cómo ponérmelo, cada cuánto ponérmelo. Toda esa información o la aprendes a la mala o te educas y te capacitas y te educas para saber qué decirle a la clienta realmente y sabérselo decir sobre todo con fundamento. No es el único medio, o sea, sí tenemos Mary Kay, es lo más fiable, es directamente la información que viene de la compañía, pero adivina qué. Así como estás viendo mi video, puedes ver mil y un videos acerca de esto, en inglés, en español o en el idioma que tú hables, vas a encontrar acerca de Mary Kay y sobre los productos, y créeme que sobre el tema que quieras. Solo pones en el buscador, cómo hacer un facial y te vas a dar una lista de personas que con gusto estamos haciendo estos videos para poderte ayudar. Y cada una de ellas, yo puedo mencionar muchos nombres, cada una de ellas como que es especialista en cierto tema. Te puedo hablar, por ejemplo, de Lupita Frías, ella te va a hablar sobre, como es directora, sobre todas las promociones, sobre estrategias de venta, te puedo hablar sobre Ivy del Río. Igual ella me encanta porque está trayendo coach, entonces está como más enfocada a las ventas. Te puedo hablar sobre Amaranta. Amaranta es más sobre motivación, te comparte sus juntas de unidad. Ahí, por ejemplo, ahí está una solución. Si tú no asistes, si desgraciadamente tú no tienes una persona, una iniciadora o una directora que haga juntas de unidad, aviéntate a los videos de Amaranta y créeme que vas a aprender muchísimo. Está Lulu Cornejo, que también todas las semanas comparte su reunión de unidad para todas las foráneas. O sea, existe mucha gente que te puede ayudar. Es simplemente que tú lo busques y que tú quieras realmente aprender y salir adelante. Aquí vienen lo bueno, los premios. Déjame decirte que en Mary Kate hay dos tipos de premios. Uno es el reconocimiento, que es por medio de una estrella. Es como un programa de recompensas, para que lo puedas entender. La estrella. ¿Cómo ser estrella? No sé si lo has escuchado tú. Para poder ser estrella, pues obviamente tienes que vender. Y para vender, bueno, aquí hagamos un paréntesis. En Mary Kate todo se maneja por puntos. Más que por dinero, todo se maneja por puntos. Un punto es igual a cuatro pesos. Hay gente que lo hace por 3.5, 3.6, 4.2. Redondémoslo a cuatro pesos. ¿Ok? Entonces, para tú alcanzar esas estrellas, tienes que vender. O sea, al final de cuentas tienes que vender. Entonces, por ejemplo, te doy unos datos. Para alcanzar la estrella Zafiro, tú tienes que vender, tú tienes que, perdón, que meter en tres meses 3.600 puntos. Saca la calculadora y multiplícalo por cuatro. Rubí, tienes que meter 4.800 puntos en tres meses. Multiplícalo. Diamante, 6.000 puntos en tres meses. Esmeralda, 7.200 puntos en tres meses. Perla, 10.000 puntos en tres meses. Entonces, recuerda que todos estos premios son trimestrales y se empiezan en julio. Julio, agosto, septiembre. Acabamos, acabamos de cerrar este trimestre. Déjame decirte que yo fui estrella diamante. Eso quiere decir que yo metí entre 6.000 y 7.200 puntos. Te va a llegar una pulsera de reconocimiento y te van a llegar unos barrilitos con unos diamantes incrustados en los colores, en el color correspondiente que tú hayas ganado. Por eso es bien importante meter pedido mes tras mes tras mes. Aún y cuando la compañía te dice, ¿sabes qué? Pues no importa si no me metes pedido mensual. Sí es importante que metas pedido, al menos si tú te acabas de iniciar los primeros cinco meses. ¿Por qué? Porque recuerda que al quinto mes Mary Kay te va a dar un premio por haber sido constante durante los primeros cinco meses, por haber acabado el programa de Inicia con Éxito, del que acabamos de hablar. Este, te va a regalar un kit. Y me parece que son como de seis o ocho maquillajes, simplemente por haber hecho eso, simplemente por haber metido pedido y por haber acabado tu curso del Inicia con Éxito. Existe otro tipo de premiación, que es la premiación trimestral. Recuerda que Mary Kay te va a premiar simplemente porque ganas dinero. Y ahí, dependiendo el nivel que hayas alcanzado, gracias a tu venta y gracias a lo que hayan vendido tu grupo de compra, y recuerda que ya hablamos del grupo de compra, grupo de compra son todos los que estén abajo de ti, todo eso te va a ayudar. Por ejemplo, si tú iniciaste una persona, iniciaste una persona, tres personas en el trimestre, una cada mes, ahí son, cada persona te va a costar, te va a dar 600 puntos, más, aparte de los que tú ya estás vendiendo. Entonces, eso te hace subir en el nivel del premio trimestral. Mary Kay tiene unos premios fabulosos, que de hecho los acaba de cambiar, en el cual tú vas a estar checando qué premio es lo que vas a querer, acorde al nivel que tú alcanzaste. Entonces, está súper, súper padre. Y ahorita ya estoy pensando, ¿qué premio voy a querer? Nada, si no metes pedido mes tras mes, pero realmente si esto lo estás tomando como negocio, sí es importante que metas el pedido, y sí es importante que lleves un orden en tus finanzas y en tus negocios. Yo, este es mi consejo personal, esto es lo que yo hice y a mí me funcionó. No quiere decir que esté bien, no quiere decir que esté mal, es mi opinión en lo personal, ¿ok? Yo, por ejemplo, los primeros cuatro meses, de tres a cuatro meses, yo no tomé nada de ganancia. Nada de ganancia. Todo lo que vendía, lo volví a revender. ¿Por qué? Porque yo ya estaba, digamos, comiéndome mi ganancia. Yo, productos los utilizaba para mí. Entonces, ¿cómo yo iba a agarrar dinero y aparte producto? O sea, eso no iba a ser realmente nada saludable para mis finanzas. ¿Qué hiciera eso? Entonces, todo lo que hice en los primeros meses fue estar adquiriendo productos para mí, para mí, para mí. Entonces, ya mi ganancia, pues ya me la había yo, digamos, comido, ya me la había puesto. Entonces, todo el dinero que ganaba, lo volví a invertir, lo volví a invertir, lo volví a invertir. Y esa inversión se volvía a vender. Se volvía a vender, se volvía a vender. Recuerda que en Mary Kay tenemos promociones que se llaman Orden Allá, Círculo Rosa. Que más adelante, si te interesa, si te gustó este video, déjame un like, déjalo en los comentarios. Y déjame sobre todo en los comentarios qué más temas te gustaría hablar para poderlos desarrollar. Círculo Rosa y todo eso lo podemos hablar en el siguiente video. Pero sí, es bien importante, como les digo, qué metas pedido mes tras mes. Entonces, otra cosa, ya hablamos de cómo ganar dinero en Mary Kay, ya hablamos de meter pedidos. Y otra cosa es de lo que les hablé, de cómo ganar dinero, es con los faciales. Mucha gente me dice, claro, es que no sé cómo hacer faciales, es que se me hacen súper difíciles. Hay muchos recursos para hacer faciales, es simplemente que tú tengas las ganas de querer aprender. Existen videos, de hecho yo tengo un video en mi canal, lo hice en colaboración con mi querida amiga Julie, amiguita. Recuerda que tenemos un video de ella explicándolos, explicándote a ti cómo hacer un facial. Qué productos utilizar, cómo utilizarlos, qué hacer. Todo eso te va a ayudar muchísimo ese video. Velo, velo, existen videos, como les dije, de Amaranta, de Ivy, existen videos de mucha gente, que es más, que se graban, o sea, en vida, así como haciendo realmente el facial, de cómo lo hacen. El mismo inicia con éxito que dice, cuando viene tu paquete de iniciación, ahí viene todo, 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 todo lo que necesitas para hacer el face facial. Simplemente tú le pones el toque, tú le pones tus detallitos, tú le pones tus palabras, poco a poco, pero ¿sabes cuál es la clave del éxito? ¿Sabes cómo vas a conseguir hacer un facial perfecto? La práctica. No hay otra. La práctica. O sea, la práctica, la práctica, la práctica, es lo que te va a hacer a ti que consigas un facial, digamos, perfecto, con una venta perfecta. ¿Ok? Y último, que me decían más mis compañeras, mis amigas de la unidad, era, claro, ¿cómo comienzo a vender? O sea, ¿cómo vendo? ¿Cómo le hago? ¿Por dónde empiezo? Primero que nada, ya que estés en Mary Kay, siéntate, agarra una hoja en blanco e imagina que vas a tener una boda, o vas a tener el bautizo de tus hijos, o que vas a tener la piñata de cumpleaños de tu hija. Imagínate que vas a una fiesta, haz una lista de 25 personas a tu alrededor, a las cuales invitarías tú a una fiesta. Si son familiares, de preferencia, ok, puedes iniciar con ellos. Recuerda que a final de cuentas, el extraño es mejor, ese es un tip que me dieron, el extraño es mejor comprador que el familiar, desgraciadamente así es. Entonces, de todos modos, pues es una buena opción que comencemos con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestro círculo más cerrado de 25 personas, 25 personas. Vas a agarrar lápiz y papel y vas a anotar el nombre y el número. Ya sea que tú seas de WhatsApp, ya sea que tú seas de llamadas, ya sea que tú seas de visitarlos, ya sea que tú seas de Messenger, déjale saber que estás en Mary Kay. No pasa nada, créeme que al que no habla Dios no lo escucha. Entonces, tú tienes que dejar de saber a todo mundo que estás en Mary Kay. Les doy... Perdón, estoy un poco enferma. Les doy un tip. Yo, por ejemplo, ahorita no lo traigo, pero yo cuando salgo a la calle, siempre traigo mi pin de Mary Kay. Entonces, a veces, aun y cuando a mí se me olvida contactar así en frío, mi pin habla por mí. Entonces, ya la gente como que se me queda viendo, o ya, entonces de ahí agarro la plática, ¿no? Si veo que me están viendo el pin, ya digo, ah, ya sabe que estoy en Mary Kay. Entonces, ya le dejo saber, ya le suelto, ya le digo, ya sea, ya uso la estrategia que yo estoy usando en ese momento para acercarme a ellos, pero al menos ya estoy dando un paso yo sin darme cuenta. Otra cosa es las referencias. Una vez que ya hicimos la lista de las 25 personas que ya les vendiste, a las que no les vendiste, que no se dejaron, no pasa nada, simplemente les puedes pedir una referencia. Les puedes decir, oye, ¿sabes qué? Bueno, hazme un favor. Si tú no me puedes comprar, no sabrías de alguien que a la que le interesaría, no sabes de alguien que le gusta maquillarse, no le gusta de alguien, no sabes de alguien que necesite cuidarse su piel, que ande buscando algo así, referencias, siempre referencias, referencias, referencias. Si ya te acabaste tus 25 contactos, si ya te acabaste las referencias, puedes continuar con el contacto en frío, que es otro tema, uff, escabroso, escabroso, y queda mucho, mucho, mucho de qué hablar, porque todas tenemos una técnica diferente. Igual, investigalo, o igual, si te gustaría, este, déjame en los comentarios. Es más, déjame, déjame, esto lo pensaba guardar para un video, una especial, pero déjame compartirte, un video que grabé, de cuando hice un contacto en frío. No, termina, y te dejo de una vez, no sé si ya has probado los productos de Mary Kay. Me encargué un delineador, no me lo he traído. ¿Cómo crees? De tipo una vista. Ajá, me encargué un delineador y un rímel. Ajá. Mi nombre los trajeron. No, ¿qué? ¿Hace mucho que los encargaste? Tiene un mes. No, pues ya hace un chorro, porque no te los he traído. ¿Qué delineador encargaste? Es que me gusta el delineador ese, que es el pincelito, el delgadito. ¿Que es como plumón o el lápiz? El plumón no, ¿ves que es en líquido? Ah, sí, sí, ajá, un perrito. Y la pluma es como de pincelito. Sí. Ándale, ese. Ok. Y el rímel quiero que se me vea más, es que tengo largas mis pestañas, pero el rímel. ¿Quieres que te da volumen? Ándale. Ok, ¿Quieres que te da volumen? Ok. Ok. Déjate, los traigo, yo vivo aquí cerca. ¿Ah, sí? Ahora hasta las dos. Hasta las dos, perfecto. De todos modos, ahí está mi número, si quieres agregarme el WhatsApp. Ajá. Ok. Y este, y ahorita me voy a una vuelta. Ok. Ándale, pues, ¿cómo te llamas? Carla. Mucho gusto, Carolina. Ahorita nos vemos, Carla. Ok, gracias. Bye, bye. Obviamente, pues, no le iba a grabar la cara, ¿verdad? Por su seguridad, no le iba a grabar la cara. Ella no sabía que estaba grabando, para empezar. De hecho, ahorita ya ella es mi clienta, yo ya le hice un facial, ella ya me dio una referencia, entonces ya saqué todo lo que quería, este, en una sola venta. Pero así, así, así de sencillo es como puedes contactar. Así, no necesitas, eh, gran, gran cosa, no necesitas toda un, una faramalla de cosas para contactar, ni una estrategia, simplemente ganas de hacerlo, ganas de salir adelante, de ponerte una coraza, de que no pasa nada, si te dicen que no, no pasa nada, es simplemente práctica, y práctica, y práctica, es más, hay estrategias para conseguir 30 nos, ya con, es la terapia del no, le dicen, porque así, si consigues muchos nos, y al final de cuentas es bueno, al final de cuentas, quien se lo pierde eres tú, no yo, yo consigo otra clienta, y se han se acabó, ok, otra cosa que te puede llevar al éxito, es la actitud, la actitud, la actitud, yo sé que somos mujeres, que somos hormonales, que nada nos parece, que nada nos gusta, nadie nos cae bien, a todo mundo le quedamos mal, pero es la actitud con la que salgas, recuerda que es más fácil, entrar a la casa de alguien más, que salir de la tuya, despiérdate con ese pensamiento, eso me lleva a otro punto, sé consciente de ti misma, de tu salud mental, trabaja mucho contigo, con tus pensamientos, con tus sentimientos, trabaja mucho, mucho con eso, es otra cosa, que te vaya a llevar muy, 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 muy lejos, y la otra cosa es, quiérete, autoestima, porque al final de cuentas, eres tú y sólo tú, quien va a salir adelante, tú sabrás, todas las metas y objetivos que tienes, yo sé que los vas a lograr, ok, eso sería todo, espero que no se haya hecho muy largo el video, espero que les haya gustado, si tienen algún otro tema, que quisieran desglosar, otro tema, que a ustedes les hubiera encantado, que les dijeran, y que no les dijeron, y que tuvieron que aprender a la mala, déjamelo en los comentarios, para a lo mejor yo desglosarlo, igual hay muchísimos, muchísimos más temas, si tú eres nueva, y estás iniciando el Mary Kay, adelante, te deseo el mejor, mejor, mejor de los éxitos, estás en la mejor compañía, ok, les mando un beso, no se olviden de darle like, de compartir, en sus redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, donde sea, y yo seré muy feliz, y se los agradeceré, espero que estén muy bien, que tengan una bonita semana, y feliz comienzo de trimestre, bye,